La acardia es una enfermedad reciente. Esta enfermedad hace que el corazón de las personas deje de sentir. Todos los pacientes manifiestan los mismos síntomas. Lo primero es la indiferencia. Cada vez son más las personas que tienen esta enfermedad. Pero afortunadamente la cura es muy simple. Pregunta en qué puedes ayudar. Recuerda que siempre hay alguien que te necesita. Porque cuando ayudas al otro, tu corazón vuelve a sentir.